Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy me encuentro aquí en el estudio con Sergio Contreras, dirigente del Partido Verde en Guanajuato. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Un gusto saludarte. Un gusto igualmente, Carmen, y estar aquí en Zona Franca, que de verdad me siento como siempre en casa. Lo estás. Claro que sí. Sergio, y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poco, se acerca, ya estamos muy cerquita de dos mil veinticuatro, se empiezan a calentar los ánimos por la contienda electoral. ¿Cómo va el Partido Verde en Guanajuato y cuál es el proyecto para el veinticuatro? Sin duda estamos a tres meses de empezar el año electoral, si la corte no dice otra cosa. Exacto. Y pues mira, nosotros nos hemos venido preparando, lo platicábamos antes de entrar aquí con todas y todos, desde que terminó la campaña a dos mil veintiuno, que esa es la parte de un partido. A veces no hemos podido lograr hacer una buena comunicación a la ciudadanía porque dicen, ay, ahí están los partidos, ahí vienen los partidos. En poder comunicar que ese es nuestro trabajo. Los partidos nos la pasamos durante dos años preparando una plataforma para que después se sumen candidatas ciudadanas y ciudadanos para llegar a un puesto de elección. Y eso es lo que pues trabajamos y hemos venido haciendo a lo largo de este veintiuno, veintidós y este veintitrés, que ya estamos a puertas de una una elección muy compleja, muy competitiva. Así es. Y que pues yo hoy veo dos escenarios, Carmen, el que se está construyendo a nivel nacional y el que se está construyendo a nivel local. A nivel nacional se está trabajando por parte del Partido Verde con un proyecto que seguramente habrá una alianza con el Partido Morena. Así es. Por parte de tu servidor aquí en Guanajuato y de muchas y muchos verdes en Guanajuato, consideramos que el personaje nacional que tiene las calificaciones adecuadas para encabezar este proyecto de alianza es la doctora Claudia Sheffield. Además de que ella es quien está arriba en todas las encuestas prácticamente y aventajando ya por muchos puntos. Y que para el verde es muy importante su perfil porque sería la primera persona que pudiera llegar a la presidencia de la república con una capacitación y con una profesionalización en la materia ambiental. Ella es una científica ambientalista que pondría la agenda verde como una de las principales prioridades de México y que nos podría llevar precisamente a transitar en todos los proyectos que México ha firmado, pero que lamentablemente no hemos podido llegar a la transición de energía, no hemos podido entender los cambios que requerimos para llevarnos a ciudades sostenibles y a tener un mejor país en una economía circular. Y todo esto la doctora Claudia Sheffield lo entiende muy bien. Por eso yo digo que no es una política, es una científica con visión social y es verde de formación. Para ello es que consideramos que ella debe ser quien encamine el proyecto 2024 para nuestro país. Oye, Sergio, por ejemplo, yo sé que el Partido Verde, como lo dices, está decantando por Claudia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dentro de Morena se definen por otra de las llamas corcholatas? ¿Lo ves probable o lo ves poco probable de acuerdo a los... Yo lo veo poco probable por los puntos que ella lleva y por las calificaciones de estos puntos. El proceso en Morena o en el proceso en la 4T para el proyecto 2024-30, ella va muy adelante y su perfil y sus logros en la Ciudad de México lo han dejado muy claro, Carmen. Pero todo es posible en política y lo que hemos dicho también es que si llegara a darse una decisión distinta en el Partido Verde, tenemos claro que hay que construir hacia un México con más oportunidades, con proyectos para todas y todos de manera incluyente, pensando en el medio ambiente, pensando en la gente que más lo necesita y que sumaríamos el proyecto que así determinara, ¿no? Eso es importante, pero seguimos viendo claramente que debe ser y tiene que ser clave. Esa es la convicción, entonces. Es totalmente la convicción. Oye, Sergio, interesante, por ejemplo, ver que en el panorama nacional están bastante definidos. ¿Qué pasa con el estatal? Por ejemplo, el Partido Verde lleva ya muchas contiendas en solitario. Aquí lo has dicho muchas veces, ¿no? El Partido Verde en Guanajuato va generalmente solo. ¿Qué va a pasar o cuál es el proyecto a nivel estatal? ¿Y cómo se empataría en caso de que, por ejemplo, en Guanajuato el Partido Verde fuera en lo individual? Claro. Y en nacional, pues, ya en esta conclusión. Sí, pues, mira, desde que yo entré al Verde en dos mil cuatro, siempre escuché a Beatriz Manrique y posteriormente a Carlos Chacón el decir que la prioridad y la visión del Partido Verde era contender bajo nuestras siglas, como tú dices, en solitario. En solitario. Ustedes. O solos, ¿no? Solo el Verde. Sí. Y que las alianzas no son malas. Las alianzas luego se ven malas y se descalifican mucho, pero las alianzas son un instrumento constitucional para ganar, para ganar elecciones. Si lo que yo tengo no me da para ganar, pero lo que tú tienes y lo que yo tengo nos da para ganar, Carmen, pues eso es una alianza y entonces hagámoslo. Y no nada más se hace en la política, se hace en el sector de la iniciativa privada, en los negocios, para poder lograr proyectos que beneficien. Así lo hemos hecho y se han tenido experimentos muy interesantes, unos afortunados, otros no tanto. Pero hoy en dos mil para dos mil veinticuatro, como te lo he dicho, vemos claro un proyecto nacional encabezado por Claudia Sheinbaum, pero en Guanajuato que cada circunscripción territorial de nuestro país es distinta y Guanajuato lo es. Nosotros visualizamos que la primera opción o el plan A que está tan de moda hoy el tema de los planes, que el plan A es ir solos. Ese es el principal proyecto del partido, tener una plataforma que nos permita construir candidaturas a la gobernatura, a los municipios y a los municipios locales, con las siglas y el escudo del partido verde, y candidatas y candidatos del partido verde. Y candidatos nacionales y una alianza federal que no es la primera vez que lo hemos hecho. Esto ya nos ha pasado, ya lo hemos hecho en otras elecciones, obviamente no es tan sencillo como una, como un vestido completo solo verde. Sí. Tiene sus bemoles, pero lo hemos hecho y y nos ha funcionado, no hemos tenido mucha confusión ya con el tema del voto doble y el voto nulo, pero pero hoy creemos que el verde tiene la posibilidad de construir un proyecto a la gobernatura. Lo decía hace ratito con otra compañera tuya que les decía, a ver, por ahí veo al diputado Gerardo Fernández, bueno ya hasta expone por ahí es Gerardo en sus en sus redes y yo digo, bueno, no he platicado con él todavía porque les he dicho a todas y a todos que en el verde todavía no son tiempos, que se esperen, pero veo claro, veo claro y sin bardas, pero pero veo claro, veo clara la intención de estar de estar construyendo un proyecto y eso es lo que en política se hace, a ver, quien entra a una empresa pensando quedarse siempre en el mismo puesto, pues yo creo que no nos pasa a ninguna y a ninguno, quien entra a la política es igual un trabajo y busca precisamente tener crecimiento y tener mejoría en su proyección profesional. Entonces, en el verde hoy veo a muchas y a muchos ya caminando para el proyecto veinticuatro, ya con con esas intenciones y bueno, pues vamos a ver, hay 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 candidatas y candidatos para el verde a la gobernatura, hay candidatas y candidatos para el verde por lo menos en treinta y seis municipios, para los presidencias municipales, para diputaciones locales, pero en esta ocasión, Carmen, lo que he dicho es no me cierro a sentarnos a platicar un proyecto de alianza, no me cierro, la puerta está abierta, ya me he reunido con los cuatro aspirantes más identificados dentro de Morena, que son el licenciado Ernesto Prieto, la senadora Antares, la senadora Malú y el procurador, ya he platicado con ellos, me han externado sus intenciones y lo que les he dicho es el proyecto del verde, primero es el verde, y ya posteriormente veremos cuáles son las circunstancias que pudieran llevar a la construcción, porque inclusive, pues yo podría decir, Sergio Contreras también le interesaría un proyecto a la gobernatura que presente el verde y en una posible alianza, ¿no? Oye, y esto está muy interesante, porque además, por ejemplo, hablando de, me has manifestado ya el apoyo, o sea, que ustedes tienen directamente en Claudia Sheffield, pero aquí también hay perfiles, por ejemplo, Ricardo Sheffield, que ha estado como apoyando abiertamente a Claudia Sheffield, ¿cómo se va, cómo se va herdando cuando a veces no hay una conjunción total, por ejemplo, con los perfiles del otro lado? Pues mira, yo creo que por eso es que hemos estado trabajando en un proyecto en lo local, solo verde. Va a depender primeramente que termine el proceso de alianza nacional, para después ver si hay condiciones en una alianza local, pero veo lo que me manifiestan en las 36 coordinaciones municipales y en su gran mayoría hay una visión de construir un proyecto a la gobernatura solo por el verde, hay quienes te digo, me mencionan a la diputada Marta Ortega, hay quienes mencionan a Beatriz Manrique, hay quien me dicen, usted, anímese, hay quien me habla de Gerardo Fernández, entonces es muy padre ver que en el verde, dentro de la estructura y la fuerza de un partido, como es el partido verde desde hace ya casi 30 años en Guanajuato, que se ha mantenido siendo protagonista en la toma de decisiones de Guanajuato, pues hay perfiles para encabezar un proyecto con miras a la gobernatura y eso creo que nos fortalece y nos da más ganas de buscar una contienda al interior del verde para la candidata y el candidato a la gobernatura y de ahí pues irnos hacia el 24. Oye, recientemente también pues nos enteramos todos, ¿no? Que Bárbara Botello ya está en los cuadros de Morena, ¿también platicarían con ella? Pues yo le deseo mucho éxito, Morena está en total libertad, cada partido está en total libertad de decidir a quién acepta en sus filas, la realidad es que yo platico con quien sea, ¿no? Yo no tengo... Sin problema. Yo no tengo problema alguno de platicar con quien sea, es mi trabajo como dirigente escuchar a todas las voces que tengan un proyecto y ya posteriormente o tu servidor y el consejo político determinar si es viable o no es viable el proyecto, esa ya es otra historia. ¿Y más o menos para cuándo podrían estar estas definiciones en cuanto a si van solos en lo estatal o no? Yo creo que primero se va a resolver lo nacional, Carmen. Primero vamos a ver cómo lleva el proceso nacional, esperamos que pues con todas las encuestas como van y se manifiestan pues es claro que la doctora Claudia Sheinbaum que ha hecho un trabajo espléndido en la Ciudad de México y que puede ser un modelo en el país pues sea quien termine victoriosa y sea la candidata. Y siguiente ya resolveremos el tema de Guanajuato que te repito, el plan A es construir un proyecto a la gobernatura, municipios y distritos locales solos, pero no cerramos la puerta que pueda haber a lo mejor alianza, a lo mejor no a la gobernatura y si a los municipios, a lo mejor no a los municipios y si a la gobernatura. Yo creo que es un tema a revisar. ¿Por qué? Porque no es para que... Y aquí yo le digo a todas y a todos muy claro, el verde no gana votos yendo en alianza. A veces los perdemos, a veces decrecemos en una alianza. El tema es que tu fuerza y mi fuerza en una alianza te lleve para que tú seas presidenta o gobernadora de este estado. Bueno, vamos viendo las coincidencias, que tengamos afinidad. Mira, muchas veces ya hemos hecho, y lo has mencionado algunos personajes, hemos hecho proyectos de alianza donde se ha resultado victorioso en el proyecto electoral, pero que posteriormente no, posteriormente no fue una buena relación y no salieron bien las cosas. Entonces yo creo que hay que revisar bien esto porque mientras no existan los gobiernos de alianza, que es muy diferente a las alianzas, yo siempre he dicho, cuando existan los gobiernos de alianzas, la figura de la alianza va a cambiar. Pero hasta en tanto no exista un gobierno de alianza, las alianzas electorales terminan el día de la elección y se acabó. Sergio, pues interesante cómo viene el panorama, ya dejaste puntos muy claros en lo nacional, sí, en lo estatal se está revisando. Y pues bueno, te invito a que próximamente nos vengas a platicar. Por supuesto. ¿Cómo va? ¿En qué termina esta decisión estatal y cómo van? Feliz de estar aquí con todo el equipo de Zona Franca, para mí es un placer siempre estar contigo y con todo este gran equipo. Y decirles que yo opuesto a que podamos estar aquí platicando y explicándole también a la ciudadanía las decisiones que se van tomando. Yo creo que a veces en la política y muchos políticos el error es que no han sabido comunicar, no han sabido decirnos y decirles por qué se toma cuál o tal decisión. Y pues aquí yo estoy siempre para el escrutinio, la plática y el diálogo. Pues te agradecemos mucho y estamos pendientes. Claro que sí. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo les invito a que nos lean en ZonaFranca.mx. ZonaFranca.mx. ZonaFranca.mx